Hola familias, en este video te voy a enseñar cómo sacar la lista de información si quieres comprar la casa de uno de tus vecinos. O sea, a veces tú quieres comprar tu segunda casa o tu casa de inversión ahí mismo donde tú vives. Y para eso, pues necesitas los números de teléfono de todos tus vecinos para que puedas llamarle y ver si alguien te quiere vender la casa de dueño a dueño. Entonces, vámonos rápido a hablar acerca de este tema y quiero que por favorcito le des suscribirte al canal porque te estoy trayendo muchísimo contenido que te está ayudando a ahorrar, a ganar, a invertir en el mercado de las casas aquí en Estados Unidos. Y recuerda que tengo ya muchísimos videos que tú puedes disfrutar. Ahorita estamos en la serie de los videos de RedEx, así que te voy a poner aquí todos los videos relacionados con RedEx, relacionados con la máquina para llamar de llamadas, etc. con las listas. Para que tú veas todos esos videos y te familiarices con esta página donde puedes encontrar estas casas. Entonces, ya hemos estado hablando de esta página. O sea, yo te estoy trayendo muchísimas páginas donde tú puedes encontrar oportunidades para comprar casas baratas. Esta es una de las páginas. Ya hablamos de todos estos temas y el link de estas páginas pues los voy a poner ahí en la descripción del video. Ya hablamos de esa, también ya hablamos acerca de esta otra página donde ya hemos hablado acerca de todos estos temas y todavía hay unos temas que me falta cubrir que voy a estar cubriendo. Por ejemplo, todos estos temas los voy a estar cubriendo muy pronto. Ahorita estamos hablando de esta otra compañía. Esta compañía RedEx es otra compañía que crea listas de, por ejemplo, de casas de listados expirados, de casas pre-foreclosures, subastas del banco o casas que va a quitar el banco, casas de dueño a dueño, casas rentadas por el dueño. Y ahorita vamos a estar hablando acerca de GeoLeads. Eso de GeoLeads, así se le dice en inglés, es para que tú encuentres la información de los dueños en cierta zona y obviamente seguiremos hablando acerca de la máquina para llamar y hacer estas llamadas. Entonces, vámonos rápido a la página y cuando tú le das ahí en la descripción del video, ahí te tengo el link donde tú vas a ir a esta página y por darle clic a ese link, ellos te van a dar el 150 dólares de rebaja en el setup fee. O sea que si tú vas a la página de ellos nada más, hay un pago que tienes que dar de 150 dólares para que ellos activen tu cuenta. Bueno, si vas a través del link que yo te doy, ellos te van a quitar esos 150 dólares y no te lo van a cobrar y ya te registras aquí. Obviamente esta página pues es una página pagada y recuerda que aquí en Estados Unidos la información que te puede ayudar a hacer miles de dólares, pues es información que la tienes que comprar. La información es oro aquí en Estados Unidos. Entonces, ya que te registraste, si es que vas a usar esta página, pues ya te va a aparecer esto y vas a ir a donde dice Geo Leads. Entonces, para eso le damos aquí Geo Leads y a ti nada más te va a aparecer lo que tú compraste. Por ejemplo, si compraste el plan de Expires, pues te va a salir eso. Si compraste el plan de For Sale by Owner, te va a salir eso. Si compraste el plan de Forclosure, te va a salir esto. Ahorita vamos a estar hablando de los Geo Leads, que es una estrategia para agarrar todos los números de cierta área y tú puedes marcar el mapa. Entonces, para eso vamos a darle aquí Geo Leads. Y ahorita, por ejemplo, se abre esta página y aquí arriba a la derecha, a ver, lo voy a hacer más grandecito. No, no, así estaba bien. Aquí está. Aquí arriba a la derecha, te está saliendo cuántos créditos tienes. O sea que puedes agarrar información de 5,000 casas. Eso es lo que son los créditos que yo tengo. Tú, obviamente, vas a tener tus propios créditos porque, pues, estos créditos hay que comprarlos. Pero te va a dar toda la información de la casa, te va a dar toda la información de los dueños y te va a dar lo más importante que es los números de teléfono relacionados con esa casa. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puse, ya tengo el área que es San Antonio. Ahorita voy a aquí, aquí, bueno, le pones tu área. Si estás en Houston, si estás en Los Ángeles, si estás en Nueva York, en Chicago, si estás en Las Carolinas, si estás ahí en Idaho, donde quiera que estés, tú le vas a poner tu área. Y después hay un filtro aquí. Este es el número de años que los dueños han vivido ahí. Ahora, ¿para qué te sirven estos números de año? Bueno, si tú le llamas a los dueños, por ejemplo, aquí dice por lo menos seis meses. Si tú le llamas a los dueños que tienen seis meses viviendo en su casa, las probabilidades de que te venda en su casa son muy bajas. ¿Por qué? Porque apenas la compraron, o sea, apenas se están acomodando, a lo mejor todavía ni siquiera terminan de acomodar las cosas y tú ya las estás hablando para que te venda en la casa. Entonces, lo que yo siempre escojo es de cinco años para arriba. O sea, yo quiero que por lo menos esos dueños ya hayan vivido en esa casa por cinco años y te explico un poquito de cómo significa eso. En Estados Unidos, toda la gente se mueve para arriba y para abajo y es un país comercial. Lo que significa que la gente se transfiere de trabajos, se van de California a Texas o de California a Florida y bueno, casi todos salen de California. Y es muy rara la gente que va para California, pero por ejemplo, de Utah llega mucha gente a Utah, de Nueva York bajan a Florida, etc. La gente se está moviendo. En promedio, una persona vende su casa cada siete años. O sea, cada siete años cambian de casa. El promedio de comprar carro pues es menor y todo y siempre hay promedio. Entonces, aquí en Estados Unidos, en promedio, una persona vende su casa cada siete años. Y por eso yo le pongo este filtro, porque ahí entre cinco años y ya estuvo en la casa por cinco años, es muy probable que esa persona ya empiece a pensar vender su casa y eso nos mete dentro de los siete años en promedio. Entonces, estamos hablando de probabilidades. Si tú en la escuela te acuerdas la clase que tomaste de probabilidades, pues bueno, entiendes lo que te estoy diciendo. Ahora, ya que estamos aquí, pues tenemos que agarrar los números, los más números posibles por cada propiedad. Yo siempre le pongo tres. Entonces, vamos a agarrar tres, mínimo tres números de cada propiedad, si están disponibles. Y vamos a ponerle aquí que queremos las... Vamos a darle que queremos nosotros poner el lugar donde queremos. Entonces, le vamos a dar Search Boundaries. Y ya con esto, con esto nos acercamos a donde queremos. Vamos a ver, vamos a poner este cuadrito de aquí. Aquí le voy a dar click a los puntos donde quiero entrar. Entonces, vamos a suponer que quiero solamente este cuadrito. O sea, vamos a suponer que yo vivo aquí y quiero comprar una casa para rentar aquí en mi misma colonia. Entonces, lo marco así. Ahí está. Y le doy click a la última bolita. Y ya, ahí está ya marcado. Ahora, lo que voy a hacer, le voy a dar aquí donde dice Preview. Y voy a agarrar este número, lo voy a cambiar a 500. A ver qué es lo que... Le voy a dar Preview. Y está calculando a ver cuántos teléfonos va a haber aquí. Voy a hacerlo más cerquita para ver qué es lo que me da. Y vamos a esperar a que haga el cálculo. Muy bien. Entonces, ya hizo el cálculo. Vamos a acercarnos porque se alejó el mapa. Ya hizo el cálculo. Y mira, aquí está ya... Aquí está ya el mapa. O sea, ya agarró todos estos teléfonos. Y agarró... Y agarró todos los teléfonos de estas personas que están aquí. Se ve que le faltó... Faltó agarrar... Faltó que agarrara más teléfonos. Entonces, tenemos que hacer otro... Cortar el mapa otra vez. Por ejemplo, aquí nada más agarró los teléfonos que estaban aquí como en este lado. Ya, como son... Como nada más va a obtener 500. Entonces, tenemos que agarrar los otros 500 en otra búsqueda que hagamos. Entonces, ya tenemos esos. Ahora, lo que vamos a hacer... Vamos a guardar esos leads en un lugar. Y le vamos a dar clic aquí. Vamos a escoger el folder donde queremos que se vaya. Y en este caso, voy a hacer otro folder. Mira, ahí ya... Voy a ponerle... Vamos a ponerle un nombre. Mi... Mi vecindario. Ahí está. Mi vecindario. No sé si lleva C o lleva S. No importa. Mi vecindario. Y lo vamos a poner... Lo vamos a crear. Muy bien. Entonces, ya está eso ahí. Le vamos a dar clic aquí. Para que ahí se van a ir todos estos... Estas personas se van a guardar... Todas estas casas, perdón. Se van a guardar en este folder que se llama Mi vecindario. Ahora, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botoncito donde dice Get Leads. Cuando le das Get Leads, va a agarrar toda la información de esas casas. Va a descargar todos los teléfonos. Y se van a ir al folder donde tú lo necesitas tener. Ahora, yo no le voy a poner Get Leads. ¿Por qué? Porque me voy a gastar mis créditos. Y esos créditos los necesito para otras búsquedas que yo voy a hacer ya que termine este video o en mi negocio. Entonces, no voy a gastar estos créditos ahorita. Pero ya te enseñé cómo agarrar las listas de tus vecinos. Ya que agarras esta lista, pues bueno. Te regresas aquí. Y vas a venir aquí a donde dice My Folders. Aquí a la izquierda. Mira, mira, aquí donde dice My Folders. Y vas a escoger, obviamente, el folder donde guardaste esos leads. Que creo no se grabó, pero mira, yo aquí tengo, aquí está, mira, mi vecindario. Le das clic. Y ahorita no va a cargar nada. No va a cargar nada porque no agarré yo toda la información. Pero ya que agarras la información, aquí se van a cargar todos los números. Mira, tengo cero. O sea que no los cargué. Pero si los hubiera cargado, aquí te iban a salir 500 teléfonos de 500 casas ahí en tu vecindario. Y ya que tienes la lista, vamos a poner un ejemplo de esta lista que le llamé. A ver, ¿dónde está? Vamos a poner el ejemplo de esta lista. Vamos a suponer que ya tienes tu lista aquí. Lo que vas a hacer, vas a seleccionar aquí toda la lista. Y si estás, agarraste la suscripción para el teléfono. O sea, para hablarles a ellos desde el sistema telefónico, pues lo vas a, le vas a dar aquí. Le vas a poner que no. Yo selecciono todos, toda esta lista de la mano izquierda. Todo esto lo selecciono. Y del lado derecho, tú tienes que tomar una decisión si va, si quieres llamarle a estos números o no. Por ejemplo, aquí de la izquierda, simplemente son números que ya les has hablado a veces. Y yo le voy a hablar a todos. Aunque ya les haya hablado, les voy a hablar otra vez a todos. Del número, de esta sección de la derecha, son números tipo, son números restringidos. Que ellos, esta compañía te los está dando, pero te está preguntando si de verdad quieres llamarles. Y mira lo que sucede cuando le quito, le digo aquí, que sí le voy a llamar a este tipo de números. Estos números que dicen DNC, DNC, los DNC son los teléfonos que están en el Do Not Call List. Esta lista es una lista federal donde la gente se registra para avisarle a las compañías que no le llamen. Y muchas compañías no le llaman a estos números. Ahora, hay otras compañías que sí les llaman. Vamos a ver qué sucede si le doy clic ahí y le digo que sí le voy a llamar. Aquí me está diciendo que yo soy responsable de cumplir con las reglas, de cumplir con las leyes y que debo de estar al tanto de todo esto. Yo le voy a poner está bien y también me da los números de teléfono de celulares. Y también le quito esto y me dice que yo soy responsable por todo esto. Y si quiero llamarles, pues les doy clic ahí. Y estos que ya les llamé hoy, lo voy a quitar. O sea que le voy a llamar a todo lo que está disponible. Si tú quieres llamarle a todos los teléfonos disponibles, pues entonces checas todos estos y deschecas todos estos. Y ya después de eso le das cargar máquina de llamar. Voy a llamar desde mi teléfono y aquí me da el número de teléfono donde puedo llamar para iniciar mi sesión de llamadas. Ahora, cuando estás empezando, lo que te recomiendo es de que pongas las líneas de llamadas en uno. Esto significa que nada más le va a estar llamando a una persona a la vez, pero es algo rápido. Por ejemplo, tú no tienes que estar marcando número por número. Nada más prendes la máquina y marca, empieza a marcar el primer número. Ya que colgó, tú le das clic del segundo y automáticamente va a marcar. Eso es lo bueno de este dialer, que cuando tienes que marcar muchos números, este sistema no te obliga a que estés metiendo todos los números a mano, que es muy cansado, muy tardado y la verdad no es efectivo. Si tú estás marcando con la mano, te vas a cansar, es demasiado y como es un juego de números, o sea, tienes que llegar a muchísima gente antes de que conviertas uno, pues te vas a desanimar, te vas a aburrir, etc. Este sistema está diseñado para quitar todo eso. O sea, nada más llamas al número, metes el pin que ellos te van a dar en esta sesión y empiezas a marcar. Ahora, ya que tengas más experiencia, aquí puedes poner tú el número de líneas que quieres que marque a la misma vez. Puedes poner, yo le pongo tres, o sea, esto significa que de tres personas, eso significa que la máquina le va a estar llamando a tres personas a la misma vez, y esta máquina va a conectarte contigo con la persona que conteste. O sea, que va a estar marcando... Y la persona que conteste, pum, automáticamente se va a transferir a tu teléfono y vas a empezar a hablar con ellas. Y a las otras dos personas les va a colgar. Y de esa manera, pues eliminas todos los números que no contestan, que de todos modos no iban a contestar, y nada más le llamas a las personas que se iban a contestar. Ahora, a veces con esta máquina, a veces hay listas donde casi todos te contestan, como la última lista en el último video que hice. Casi todos estaban contestando. Cuando casi todos contestan, entonces tienes que poner la máquina para que marque solamente número por número. O sea, uno por uno. Marcas uno, terminas con eso, y de ahí marca el otro. ¿Por qué? Porque si no se van a encimar todos, los tres van a contestar a la misma vez, y el sistema nada más te va a conectar con uno. Entonces, aquí está el sistema de llamadas, aquí están los settings, y puedes tú jugar con todos estos settings. Y ya que le das comenzar, pues ya empiezas a llamar, y te empieza a dar los números uno, empieza a marcar los números uno por uno. Entonces, ahí está ya esta explicación. Si quieres ver el video anterior, donde hice unas llamadas en vivo, aquí te lo voy a poner. Este es el video donde le llamé a unos dueños en vivo, preguntándole a ver si ellos querían vender. Obviamente, obviamente que en un ejemplo que te doy de llamadas, pues no voy a agarrar un negocio, como ya te lo he explicado. Para agarrar un buen negocio, tienes que hablarle a mucha gente. Tienes que hablar con 100 personas, o sea, hablar con 100 personas, proponerles tu propuesta de que les quieres comprar la casa de dueño a dueño, o que les quieres comprar la casa en efectivo. No sé lo que tú les quieras proponer. Y de 100, yo diría que 80 te van a decir que no están interesados para nada. 20 a lo mejor te dicen, ay, tal vez, y al final de cuentas, nada más uno te va a decir que sí. Entonces, en un video que yo hago, donde hablo con dos personas, ¿tú crees que voy a agarrar un negocio? No se puede. O sea, eso es lógico y es un juego de números. Para agarrar un negocio, yo me tardo, cuando estoy marcando todos los días, me tardo hasta dos semanas para agarrar un negocio. ¿Por qué? Porque no estoy marcando, para comenzar, no marco ocho horas al día, nada más marco una hora al día, o una hora y media, dos, porque de ahí el día se me ocupa bastante y no puedo hacer más llamadas. Entonces, nada más hago una hora y no agarro nada hasta como en dos semanas. Pero cuando agarro un negocio, es un negocio jugoso que me va a dejar 10 mil, 15 mil, 20 mil, no sé, mucho dinero y vale la pena. O sea, ¿trabajarías tú dos semanas por 10 mil dólares? Claro que sí. Entonces, este negocio es similar y no vas a encontrar un negocio en la primer llamada. Entonces, aquí está ya el programa. Recuerda de ir a esta, al link que te voy a poner ahí en la descripción del video para que te den este descuento. Si no, no lo vas a encontrar. Si quieres llamar, puedes llamar aquí a este número y ellos te van a dar el descuento. Nada más dile que vienes de parte de Samuel Torres y ellos te van a dar el descuento. Yo hablé con ellos, ya estuve en el teléfono con ellos y me dijeron, sí, todos los que vengan por ti les vamos a dar este descuento de 150. Así que pueden llamar, le dicen que van de parte mía y que les den ese descuento. Así que muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video. Que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa, como el curso completo de cómo comprar tu casa, donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí, pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre. También de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre. ¿Qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre? Pues en este curso te enseño todo eso y mucho, mucho más de principio a fin. En la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito, aplicar por el préstamo, refinanciar el préstamo y mucho, mucho más. Saludos, vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video. Hasta luego.